Muy bien, aquí tenemos un condensador o capacitor. Este elemento es el que nos va a ayudar en la tercera fase. En esta tercera fase, todavía la... Miren que lento que estamos trabajando, que la corriente entró por un lado y todavía no salió por el otro. A modo de un poco de broma, ¿sí? Esos pequeños chistes que el profe acá cuenta en vivo y en directo. Este elemento llamado capacitor o condensador es el que nos va a terminar de... El que nos va a ayudar a que la caída de la tensión no sea a cero. Va a permitir que caiga la tensión, pero no va a permitir que llegue a cero. El ejemplo que yo pongo siempre es el de una pelota flotando en el agua, en la playa. Tú no vas a poder mantenerla a un determinado... A una determinada distancia del fondo. Exacta. Por ejemplo, no la vas a poder mantener a 80 centímetros del fondo. Porque el agua la hace oscilar, la hace subir y bajar, la hace flotar. Pero lo que vas a poder hacer es mantenerla justamente ahí, flotando, subiendo y bajando, pero no llegando a cero. Eso es lo que hace el condensador. ¿Está? Es como si mantuviera la corriente a flote en la superficie de forma un tanto irregular. Entonces, vamos a ver qué pasa después de haber aplicado la fase de flotar. Filtro, de filtrado. Va a pasar esto. El condensador va a permitir que el voltaje caiga, pero no hasta cero. Va a permitir que caiga, por ejemplo, hasta menos 13. Supongamos que empieza aquí el ciclo, en menos 15. Menos 14, menos 13. Y sube de manera como un glissando en música. Sube de menos 13 a 15, tomando un poco más de tiempo. Pero siempre acompasando lo que antes era la subida del pico de tensión. Y la subida del pico de tensión. El pico máximo. Se basa en los picos máximos. No demora ni más ni menos. Hace, en el mismo tiempo hace otra cosa. No permitir que el voltaje vaya a cero. ¿Con qué podemos comparar esto? Con una pelota flotando en la playa. En el agua de la playa. No podemos mantener la pelota fija. Por ejemplo, en 15 volt. O en menos 15 volt. Pero sí podemos permitir que oscile. Menos 13, menos 15, menos 13, menos 15. Entonces, tomemos en comparación la pelota y el fondo del agua. El fondo del mar, del océano, de lo que sea donde estemos nosotros. Entonces, no podemos mantenerla siempre a 80 centímetros del piso. Pero sí podemos permitirle ir entre 70 y 90. 70 y 90. Bueno, esto es lo mismo. La pelota flota ahí. La corriente, el condensador o capacitor, hace que la corriente, algo así como que flote en la superficie, de forma un poco irregular, pero con límites claramente establecidos. No va a ir, en el polo positivo, no va a haber menos de 13 volt, ni va a haber menos de, ni va a haber más de menos 15. Y en el polo positivo pasa lo mismo. Fíjense que es sencillo darse cuenta que partía antes del cero, llegaba hasta el más 15, bajaba hasta el cero, subía hasta el más 15. Y así, entonces, esa caída hacia el cero volt ya no va a existir con la ayuda de un condensador. Va a ir hasta, esto se calcula realmente, no pasa de esta manera, pasa de manera muy similar a esta, pero no exactamente así. Pero para entender, esto es una explicación bastante arrimada, bastante acercada a lo que sucede en realidad. Y todavía nos falta la fase de regulación, porque esto tampoco es lo mejor. Hasta acá venimos bastante bien, si nosotros conectamos esta fuente a un dispositivo cualquiera, puede ser que funcione ya, con este esquema. Con el anterior no, pero con este puede ser que sí. Pero falta la fase de regulación, que lo que va a hacer es tomar una, promediar y dar una salida única. Por ejemplo, menos 3, menos 14 en el polo negativo y más 14 en el polo positivo. Algo que me olvidaba antes de seguir. Los condensadores, y vuelvo a la imagen, ven acá que dice, acá dice el voltaje soportado. Este condensador se puede utilizar, porque siempre tiene que ser un poco más grande el condensador del voltaje que lo atraviesa. Como estamos trabajando con 15, 14, 13 volt, está bien. Su máximo es 25, o sea que estamos bien en ese caso. Y acá tiene 470 micro, un micro y un F, microfaradios. Cuanto más grande es el valor de microfaradios, más perfecto es ese rizado que vimos hoy, este que está acá, más perfecto es, menos caída tiene. Es decir, que si yo le pongo un condensador de muy poquitos microfaradios, probablemente este logre una cosa así, más o menos, un efecto así. Pero si le pongo uno más grande, por ejemplo de 4000 microfaradios, esto ya no va a caer a menos 13, capaz que cae a menos 14. Capaz que este rizado que está acá es menos pronunciado. Cuanto más continua sea la corriente, mejor. Por supuesto que hay límites impuestos por la electrónica, por la física, por la química. No hay forma de conseguir corriente totalmente continua si no es con la fase de regulación que falta todavía. Pero mientras más continua sea la corriente que estamos llevando hacia la fase de regulación, mejor va a ser la fuente. Hay fuente de alimentación que en vez de tener un solo condensador, tienen dos, por ejemplo. No sé si más, pero he visto con dos. He visto con más en realidad, pero no estoy seguro si esos condensadores están en la fase de regulación o están haciendo otra cosa ahí. Como decía recién, hay límites. No se pueden poner un montón porque dos de 400 son 800 o dos de 800 son 1600 o dos de 1000 son 2000. Pero no sé si se puede poner un grupo de condensadores de 80000 microfaradios, por decir una cosa así, porque puede haber efectos no deseados en el manejo del voltaje y de la potencia. Y todo eso, yo de eso no sé demasiado. Así que bueno, ese es el motivo por el cual. Ah, y otra cosa. El condensador lo que hace en este punto se carga y aquí empieza a descargarse. Por eso no permite que llegue a cero. La fuente sí sigue haciendo el mismo. La fuente sigue haciendo esto. En realidad el transformador con los diodos siguen haciendo esto todo el tiempo. Nada más que en este punto el condensador se carga y se empieza a descargar más lentamente que el trabajo que hacen los diodos. Cuando se está empezando a descargar, el diodo ya llegó hasta acá. El diodo ya entregó un pico de voltaje otra vez. Entonces el condensador se empieza a descargar cuando el diodo permite que el transformador vaya hasta cero. O mejor dicho, cuando el voltaje empieza a ir a cero, el condensador que está totalmente cargado se empieza a descargar de forma más lenta. Por lo tanto, sigue entregando un voltaje similar al que tenía antes. Como no le da el tiempo a descargarse del todo al condensador y se enfrenta a otro pico, por eso es que se da ese sesgo ahí. No sé si se entiende bien eso. Esto por los tiempos de retardo de carga y descarga del condensador. Cuando nosotros ponemos un condensador a la salida de una fuente de alimentación que ya ha sido rectificada por los diodos, pasa esto. Estamos trabajando con el tiempo de carga y descarga del condensador. Se carga de manera rapidísima y se descarga mucho más lentamente. Y como no le da el tiempo de descargarse, entonces sigue entregando voltaje y ahí, cuando llega a menos 13 volt, viene el envión de corriente alterna que se transforma en continua de menos 15 y ahí pasa. Menos 13, menos 15, menos 13, menos 15. Espero que se entienda más o menos porque salió un poco entreverada la explicación. Gracias.